Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del rey de pentáculos y el dos de oros en una lectura de tarot. El rey de pentáculos representa estabilidad, seguridad financiera y éxito material. Esta carta sugiere que estás en control de tus finanzas y que estás trabajando duro para lograr tus objetivos. También puede indicar que estás en una posición de autoridad y poder en tu vida profesional o en tus negocios. El dos de oro simboliza equilibrio, adaptabilidad y malabarismo de responsabilidades. Esta carta te insta a mantenerte flexible y a encontrar un equilibrio entre tus diferentes compromisos. Puede indicar que estás equilibrando múltiples aspectos de tu vida, como el trabajo y la familia, o que estás en un momento de transición y necesitas adaptarte a los cambios. La combinación del rey de pentáculos y el dos de oro sugiere que estás manejando con éxito tus responsabilidades financieras y personales. En el ámbito profesional, estás logrando un equilibrio entre el trabajo y tus otras responsabilidades, lo que te permite avanzar con confianza. En el ámbito amoroso, esta combinación indica que estás construyendo una base sólida y estable en tu relación y estás dispuesto a adaptarte a los cambios que puedan surgir. En resumen, la combinación del rey de pentáculos y el dos de oro resalta la importancia de mantener el equilibrio en todas las áreas de tu vida, especialmente en lo financiero y lo personal. Te insta a mantener la estabilidad mientras te adaptas a los cambios y a seguir trabajando duro para alcanzar tus metas con confianza y determinación. Gracias por mirar.